¡Bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die! Ahora, aquí tenemos que hacer Aquí podría ahorrar bastante Lo que pasa es que, claro Si me cargo esto Voy a ponerlo al otro lado Sería cargarse eso Es que me da miedo Y esto Claro, estoy cargándome aquí En principio no cambia nada Quito un punto de apoyo Pero sinceramente yo creo que no Era necesario Era necesario, hostia Ordita Yo sí que lo dejaré así, yo creo Queda mucho mejor así, ¿veis? Podría también hacerlo abajo Pero quitar ese bloque de abajo extra Pues no sé Vale, entonces, ¿qué poi hacemos? Vamos a... No, hacemos misiones mejor Espera, aquí tenemos el airdrop Vamos a mirar el airdrop Ah, sí, sí, es verdad Misiones Vete si quieres al vendedor Activar alguna misión ¡Hala! Venga Ya que pasó Vale, vale Voy al vendedor ya Dios Ya puedo fabricar yo Armadura militar de nivel 3 Fabricarla yo nivel 3 ¿Tú dónde has ido? ¿A tu misión? Estoy yendo a la que estás yendo tú Bueno Prrrompom Hostia, es la cárcel ¿Qué dices? Sí, es verdad Era la cárcel Bueno Bien, bien Me gusta Estamos calentitos Pues sí, la verdad ¿Estás caliente? Sí, me acabo de duchar Me acabo de duchar Sí, para algunos sería eso Fresquito, ¿no? Yo es que soy el típico Que se ducha hasta en verano Con agua... Hombre, no caliente Pero calentito Hay que ducharse siempre Con agua caliente ¿Hay que ducharse siempre Con agua caliente? Claro, claro Creo que dicen que Hay que ducharse siempre En el día, ¿no? ¿Por qué? No sé Pues no sé Cosas de esto de aquí No, 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 no ¿Le doy o qué? Dale Hostia Hostia Bueno, ya corre Es que de hecho Hostias, hostias, hostias Que hay aquí ferales De los duros, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Mazo, bien Es que he entrado Y han aparecido varios Y luego han spawneado Más ferales Según mataba yo A los que ya vi adentro Muy raro ha sido, Andrés Oye, en Barcelona ¿Se utiliza mazo? ¿Mazo como mucho? Mazo como mucho No, no, no demasiado No No Yo me he preguntado Si por León a lo mejor O sea, Castilla-León Castilla-La Mancha Se utiliza la también Solo concretamente En la quinta Hostia, hostia, hostia Han desactivado de todo ahí dentro ¡Ojo! Buah, Andrés Dispara ahí Sí, que veo mucha cosita ahí dentro También detrás Andrés, cuidado detrás Vale Policía Policía, deténgase Va a flotar el poli Vienen hasta de arriba Hostia, está viniendo mucha peña No, no, viene mucho Es que tenemos mucha etapa de juego Andrés Ahora mismo no sé cuál debe ser aquí Pero debe ser un poco fumada esto Hostia, me lo he cargado bien Vale Vale Nada, bien, bien, bien Todo controlado Ya no está Tú de lo que puedas avanzar Ir haciendo, Andrés Ahí en Shishig Toma Sí, bueno Es que es muy difícil utilizar el sigilo Porque se activa antes Pero igualmente De ballesta a la cabeza Aunque no esté en sigilo Los mato Hasta un policía Los he matado ahora Y estaba activo mirándote Sí No ha saltado el sigilo De cerca es imposible Es complicado Más difícil Pero se puede, Andrés Tienes que aprender Ya tengo 14 de cocina Yo sé que empecé Tó tarde Cuidado Andrés detrás Andrés detrás Ya quería meterle al S Hostia, hostia, hostia No disparo Hasta que tú no me digas Vale Cuidado que se ha activado Vale, muerto Muerto Viene para mí esta Hija de puta Policía Joder Es que tengo la flecha cargada Vale Tengo libros para ti Ah La caja fuerte Aquí hay caja fuerte Andrés Toma Te dropeo cosas tuyas Oh Casadores de arco 2 Vale Toma Te dejo ahí tus revistas Dios Te tiro esto que es tuyo Pero el resto es mierda Increíble esta caja fuerte Lo basura que ha sido No, no, por ahí no está Por ahí he salido yo Esto no es Ah, ¿esto no es? No ¿Era una cornisa o algo? Ah, era por aquí Acuérdate Mira, sí, sí Vente, Andrés Vente, vente, vente Veo irradiado Saca tu arquito Ah, vale Es verdad Me acuerdo, sí Yo pillo pocas balas Para hacer la cárcel En verdad A ver ¿Ves dónde están? Pues yo Ah, mira Allá abajo hay un feral también Uy, me he caído Se corre mucho ¿Me he caído? Sí Cabeza Out Bien Hostia, el otro día no creo Yo creo que entramos aquí la otra vez ¿Dónde? Ah, ¿no? Yo creo que no Ah, está aquí mi bolso Perfecto Mira, ahí viene Una verde Andrés Va por ti O sea, en plan Todo, le da igual Todo Vale Este está vivo Ah, le ha tirado el suelo ¿El que? ¿El policía? Sí Ya no Ya está muerto No, no está muerto todavía Ahora, ahora No, no Todavía no El inmortal Mientras hace ruido Si va a hacer el ruido de explotar Está vivo Toma, Andrés Dale, Andrés Ahí viene otro No está todavía muerto Aquí hay un feral Un feral de verdad ¿Hacemos el coche de poli de nuevo? Dale, sí Espera, espera No, no, no Espera, espera Pero no vamos a abrir Matamos los de fuera Y luego lo hacemos Que si no va a ser esto No te vayas para afuera como otra vez Vale Hostias Y eso Dale con la ballesta Esos que están en la reg No, ¿Dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Aquí donde estoy yo? Ah, vale, vale No, con eso no Viene de detrás Viene de detrás Pero ¿Por qué todo ese ruido? No sé Me he puesto nervioso Había dicho demasiado ferales y cosas ¿No? Qué ganas como de tener la silenciada Alguidones Pues creo que sí, ¿eh? ¿Rompemos el coche? Hay muchos coches además de poli Sí Dale Viene por detrás más Buah, es que el mazo me da un control De los dones que flipas Pues mío, me ha dado de lleno, ¿no? Tienes que correr hacia él en diagonal Y porque no tiene nada el coche No había nada Vaya tela, qué robo Y ahora el otro, ¿no? ¿No viene nadie? ¿Siempre deberían venir? Vamos a ver Ahora sí que vienen De esos sí que han venido A ver ¿Cuándo habrán esto? Ay, bueno, están viendo La ganas es romperla, ¿eh? Es que hasta que lo rompan Ha llegado tú ya por el otro lado Esta, esta Y me da Y me da Tengo hambre y sed O sea, hay más zombies Sí, dice No está ni aquí el cabrón Ah, es que aquí hay más zombies Ok Mochila Me cargaba dos No sé si habrá más A ver Puede ser, ¿eh? Pero tampoco habrá Muchos más Ok Mira, pero Pero no se ha dado cuenta Uh, seis de pegamento He saltado al lado del buitre Y no se ha dado cuenta Será un buitre sordo Que te ríes de un buitre sordo Vaya tela, ¿no? Sí No tengo respeto ninguno Increíble, tío Hostia, perrito ¿Ha muerto? ¿Por qué sigue haciendo el ruido? ¡Ah, Dios! ¿Qué ha pasado, Andrés? Joder, que se estaban rompiendo cosas a mis pies Y me ha dado sucho ¡Ah! Hostia, mira ese ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué coño? Parece una chola de doblaje De esto De feria americana, tío Joder, Jennifer ¿Qué coño? ¿Esto es donde Miras el agujero y todo el rollo? Sí ¿Cómo lo hicimos? Puse escaleras, ¿verdad? Pues que aquí da miedo Manos a la forja Aquí lo tienes Voy Y esquisto Si lo quieres 63 ya Bien, Andrés 63 de... Ah, de eso ¿De eso? Cuatro de un perrito Generador A ver La otra vez Pegamos un tirito y no pasó nada Voy a poner escaleras Voy a intentar bajar Si caigo, Andrés Recuérdame Vale Quiero hacerlo tú esta vez ¿Meter el tiro? Bajar un poco No, no Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no ¿Vale? Por la escalera que estoy poniendo Es que está loco, tío Y si mete un tiro ¿Qué ocurre? Desde aquí ¿Cómo lo hice la otra vez? No, lo... Bueno, pruébalo si quieres Pero es que no spawnean todavía los zombies Sí, dispara desde aquí, ¿no? Ah, es que había que bajar Había que bajar Bien, Andrés De alguna forma No No puedo No 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 se puede No se puede No se puede Confío en ti, Andrés Vale Te ayudo con los ferales estos de las puertas Para que no te maten de una Sí, están medio mareados Creo que se van a veces contigo, a veces conmigo Pero aguanta ahí Yo te mando a todos los que están en las celdas No te matarán No irán a por ti jamás No llegarán a Andrés ¿Cómo aguantan tanto? ¿Otro policía? Vale Porque mata a la deagle Sí, la deagle revienta, claro Pues mira, con la tontería La tubería Pregunto si quedándote aquí debes estar seguro Muy bien, Andrés ¿Qué tal la experiencia de caerte? Oye, la verdad que ha estado guay Yo pensaba que no iba a salir vivo De hecho, no veas Iba con el nivel este en rojo De haber muerto otra vez Y casi he subido de nivel O sea, se me ha quitado esto Y casi subo de nivel también Y así se fue, Andrés 500 balas A ver Un mapa del tesoro Tres de cocina Y diez estofados de gumbo, Andrés Que dan 112 de comida Hostias ¿Tiene algún efecto secundario más? No Sí Resistencia máxima, 40 extra Uuuh, qué guay, tío Aparte de la salud y tal, ¿sabes? A ver Aquí, ¿no? Con elección ¿Dónde estás tú ahora? Estoy He ido por el pasillo para adelante Porque verás una estantería Tiene una revista para ti Pasillo, revista Dios, tengo panderes para ti Tengo muchas balas Toma No me he dado cuenta Toma, yo que tengo para ti Esto Esta mierda, toma Y poco más Sí, la verdad que bastante mierda Eh, le meto a esa Aquí tienes más balas Voy abriendo las cajas si quieres Sí Vale Partes de porra Píllalas tú Lo que veas en las cajas que no he pillado Lo pillas, ¿vale? Vale Me las miro todas Balas y casquillos Tú píllalo todo, sí Una serie de televisión Balas y casquillos Vale Tengo al 44 de 100 Ya lo de los creadores No sé ni cómo he salido vivo Yo he empezado a ver gente por todos lados Claro, es que hay mucho zombi ahí Sí, sí A ver, porque yo te he matado Los de la estela de arriba Los ferales ferales ¿Cómo? Espera un momento Que estoy escuchando 23 Y me estoy Estoy escuchando 26 Vale Quedamos en la otra señal De misión Sí Venga Ah, mi misión era de noche De esas hasta la una No me jodas Prueba a darle Dale Sí, no puedo hasta la una Pues creo que la quitaré Que luego si no pierdo mucho tiempo La quitaré por la mañana Escojo otra misión, ¿sabes? Una de casquillo O sea, de cartucho, perdón Pues sí, de escopeta No, no De cartucho vacío Ah, sí Tenemos que pillar para hacer más polvo Vale, te pasa que otro día Tampoco quise Hacerte farmear mucho más Pero sí Tenemos que pillar más Tenemos que pillar más ¿Hay comida o no hay comida? Bueno, me voy a tomar la miel Vamos a mejorar esto Todo esto, gente Loco, ¿dónde está el crisantemos rojo? No puede ser ¿Dónde está? ¿No te fiabas de preguntarme ¿Está el crisantemos rojo? No, pero no tiene ningún sentido ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está aquí? Hostia, ¿qué hace esto aquí, Andrés? Es de verdad ¿No puedes hacer cosas así, Andrés? Esto no puede ser, de verdad Tenemos que hablar, Andrés Tenemos que hablar ¿Cómo? Puedo vender todo lo que está hecho de cuero y tal, ¿no? Sí Yo es que puse en una caja de esos porque eran las mías Pero ya me acostumbré a la velocidad nueva Así que puedes venderlo si quieras ¿Qué? Hala, todo de hormigón Faltaría la base esta Y aquella, pero casi todo de hormigón ya Alfombra roja para los zombies Hostia Todo esto, alfombra roja No es mala Mira, Andrés ¿Qué ocurrió? Mira cómo he pintado esto He hecho una alfombra roja para los zombies Oh, espérate un momento La modificación de... ¡Se la pela! ¡Escúchame, Andrés! A ver He hecho una alfombra roja para los zombies Como en la velada Como en la velada Para que vayan pasando y reciban fotos Que serán balazos en la cabeza Parece que el paseo de la fama está de Hollywood Bueno, en verdad en el paseo de la fama no hay en forma roja En una peli Claro, es una acera Es una acera con los nombres y todo el rojo Con las estrellas Y de recolección... Ah, vale Herramientas mecánicas Eso no lo tenemos, ¿no? Eso lo puedo hacer yo ya a nivel 5 De hecho, para el siguiente día que vayamos a farmear Haré Bueno, haré para mí Porque se farmea en un segundo Y como tengo subido lo de minero y tal Pues ya renta que lo haga yo, ¿sabes? Guay, guay, guay All right Tienes que ver eso como pilla piedra y madera, tío Ok Pues diría que está todo esto pintado ya Falta esto Y faltaría el suelo, hacerlo de hormigón un poquito Tío, está guapo, eh Mola, tío, la verdad Vale, vamos a entregar la misión Hacemos la... Pillamos alguna nueva Y se viene Horda esta noche, Andrés Se viene Esta es la que nos va a hacer sudar Pero la haremos Yo, a ver Empezaremos como siempre Entonces, si la cosa se pone fea Haremos el otro día Tú te encargas del pasillo Y yo iré oteando policías Y cosas que puedan darnos más problemas, ¿sabes? Vale Creo que tenemos alguna mira más larga Pues me la pongo Sí, sí, tenemos a por 8 Por eso Por eso no, por 8 ¡Oh, Andrés! Chaleco militar Nivel 5 Tremendo Hostia, motosierra nivel 5 No, no, prefiero esto totalmente Tengo misión en el hospital ¿Quieres hacer en el hospital? Vale, eh Por lo que... No lo has visto, no Eso es una mierda, Andrés Esa no es la de nivel 5 Cohete de mano, munición Nah, nah, nah Cohete de mano Que no hacemos... No estamos usando... Barrena, mira Me dan barrena Ah, ¿está la motosierra? ¿Qué nivel, barrena? No, no, ¿qué nivel? 5 Dámela, pílala, pílala 100% El hospital Una vez ganes, llena el hospital Hospital No, el hospital lo he pillado yo Lo he pillado yo, el hospital ¿Y si lo pillo yo, qué pasa? Pues no lo sé, la verdad ¿Quieres probar a pillaros los dos? Vamos a ver igual ¿Son dos hospitales distintos? Tenemos doble hospital ¿Qué pasará? Yo creo que una de las dos se borra Qué pesimismo veo yo, eh Ay, no le he vendido Le voy a vender la barrena Esta que le me ha dado ¿Has vendido la barrena, Andrés? Eh, ¿pero no era para vender? Me cago en la puta que te parió No, como coño Ibas a vender eso Ah, Dios O sea, me dice Píllala del tirón Y me han dicho Yo lo he escuchado Y alguien dice Dicen que ha vendido la barrena Y yo, no, no, no ¿Cómo? Estaba pensando si había mods Para la motosierra de menos consumo Que creo que no, ¿no? Por cierto ¿Quieres ir ya para allí? A ver, una cosa Es tarde, ¿vale? Es tarde, es más 7 de la mañana O sea, me refiero a Estar ya muy a la cama Eh... Uy Andrés Dime dos No podrán hacer los dos Porque se ve que pueden hacer una Y luego el otro O sea, en plan Es como que Salimos y volvemos a entrar ¿Me explico? Vale Bueno, nos dará con suerte Para hacer una Porque la horda es que O sea, hay que estar en base Nah, lo hacemos rapidísimo A las 8 de la mañana Lo del hospital es enorme, Andrés Lo hacemos súper rápido Ya verá Bueno No gastes balas, eh Vale Es el mismo que el de la moto Ah, pues puede ser Si me ha movido Es el mío, vale Pues empiezo No, yo también era Yo también le podía dar Pero ya no puedes, ¿no? No, ya no puedo Venga Va a estar duro el hospital, Andrés Yo creo que sí Ahora veremos Pero yo creo que sí Hay que ir a la morgue Primero Si hay que avanzar por ahí Y atravesar Sí, eso ¿Esto? Eh Creo que tienes algún zombie, creo Yo en el tejado Hay que ir por aquí Sí, sí, sí Ojo Aquí tienes Aquí tienes Aquí unos cuantos Durmiendo Este me lo he cargado No No, a este te lo has cargado ya Sí Lo que pasa es que sí Con el tukuku Ya, está con el corazón Latiendo todavía Allá hay en la puerta No está muerto Si pasamos de lootea Lo hacemos en un segundo No, pero lo importante Es que lootearlo, Andrés Eso hay que lootearlo Lo importante Ah, bueno Pero tú sabes, ¿no? Ya tú sabes También aquí es zona de generador Aquí va a haber Aquí no hay zombies No se puede abrir ¿De dónde está la calle? Que abro las cabras Voy, voy Aquí la tienes Detrás del generador Tiene una Ok Eh A la calle ¿La abro? Eh Sí Ah, no Esa pared He pasado yo He pasado yo Hay que venir por ahí Que pone exit Sí Cafetería, Andrés Aquí, aquí, aquí No hay ferales de momento Lo cual le parece Muy raro La verdad Ah, mira Ahora han caído Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Perfecto Esto acaba de arriba del todo El hospital Supongo, ¿no? No, a ti Los zombies Pero no los veo Esto nunca lo hemos hecho En verdad No, el hospital nunca Mira tú ahí Que yo voy Uy, no Por aquí no se puede ir Oigo muchos zombies No sé en qué coño están Creo que me esperan Me esperan como por fuera Ah, puede ser que allá afuera También, sí Dios Mira en el minimapa La de zombies Que hay en rojo Para matar Aquí hay bui tres ¿Los ves todos? No ¿Tú los ves? Sí Ya hay otros tres Todos muertos Creo que sí ¿Qué tiene ese hospital? Son Es tier 5 Sí, sí Irradiado Nosotros somos tier 10 Andrés Claro Policía Policía Te ha gustado eso Sí, es que me hace gracia Porque no parece como Que me lo diga a mí Sino que tú eres el policía Policía, arriba de las manos Y me dan Hola Dios, 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 Dios Esto sin estamina, tú ¿Qué joda con esto, tío? Hay que ir por aquí Por arriba Yo sigo yendo bastante zombie Sí, yo estoy pillando Los que puedo De aquí abajo Vale, vete matando por ahí Pero esto me lo marca A mí arriba ¿Hay que ir por aquí? ¿En serio? Ah, mi de esto está Me sale por aquí, creo Lo de la El maletín Que hay que pillar El maletín ¿Cuánto le queda esto, tío? Hostia, le queda un montón ¿Al qué? Una puerta Que se está Nintendo Cargada lo de fuera Ah, la de la entrada Que esa es muy dura Sí, sí Eh, a ver Andrés, aquí En esta librería Revista para ti ¿En cuál? En la que está ahí en la pared No, no, a mi izquierda Un poco mierda Hay que ir por el techo Aquí Tienen la flecha cerro Hostias Cinco perros El Andrés mirando Mientras yo aquí ejecuto Dale, dale Tierra, cierra Que vienen perros Sube, sube, sube Vuelve, vuelve Con la calma Ah, que ya han pasado Sí, me han roto De un golpe Qué guay La escopeta con el láser y tal Vale Un libro de Grandes bateadores ¿Tú no te ibas a cambiar? Ah, si me cambio será Bueno, pasa, pasa Ah, no Ah, sí A puños, a puños A ver Nunca lo he probado Tengo uno de arcos Para ti, Andrés Toma Esto por aquí Pam, pam 88 de 100 Ya veo la luz Ojo, poca broma Vale Vale, ¿para dónde ahora? Una buena pregunta Por aquí, por la ventana esta, creo Por aquí Parkour A mí me cuesta entrar, eh Con los saltos que doy Ya, es verdad Saltas demasiado, ¿no? Ahora Hostia No voy a poder entrar ahí, eh ¿Por qué? Joder Con el salto este Ah, vale Sí, sí Porque, claro Como te puedes mover en el aire La potencia sin control No sirve de nada Psyche Por aquí, ahora Aquí va a haber buitres Me da, eh Me da, me da, me da, me da Me da, me da ¿Me da? ¿Me da buitres? Pero cómo se dan cuenta Será por ti Que te escuchan, ¿no? Porque voy yo Haciendo ruido Quiero decir Pero soy un ruidoso Este es Steve Wonder ¿Huele esto a trampa? Esto huele a trampa, no Entonces es por donde hay que avanzar También la linterna, la linterna también te perjudica en el sigilo No, pero creo que poco Hola Dale atrás, dale atrás Perdió la cabeza Ojo por aquí, eh, cuidado Se viene Es verdad que era largo ¿Y ese zombi de atrás? Vale ¿Cocina no queremos? ¿Cómo? De la cocina para nada Cocina nada Ok Este éxito está cerrado No, hay que ir por la ventana Lo que no sé Es si habría más zombis ahí para matar, no creo, ¿no? Si te caes aquí no ve que putada, eh Coñado No, no, esto es subir con bloques, Andrés Ah, bueno, pero... Nunca lo tienes en cuenta tú, pero sí, sí Veo muchos zombis, pero todos son zombis normales, tiene pinta Ok ¿Te has pillado tu bolso y ya? No Pone que está más arriba El mío también Aquí hay zombis, eh, Andrés ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Os estás petando ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Antes deja de vacilarme, eh, Andrés No, no, perdón, es que tengo una manía con repetir Pero no lo hago Súper mal educado, ¿sabes? Ya, total Lo hago con mi madre, con mi novia, con mis amigos, con todo uno Es una cosa... Lo hago hasta conmigo mismo, a veces digo... ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Cariño, ¿vamos a cenar? ¡Cariño, vamos a cenar! ¡Ja, ja, ja! Y la novia... ¡Hostia, este, Edu! Es como que me llama mucho la atención siempre cómo pronunciamos las cosas Nuestras distintas voces, que tienen muchos matices ¡Joder! Está loquísimo, es increíble Ya, porque se ponen los tobillos unos pesados En la cara del Mercadón Se veintisiete, por favor Se veintisiete, eh ¡Qué matices, señora! ¡Qué matices! Vas al médico Tiene usted un testículo hinchado ¡Tiene usted un testículo hinchado! ¡Qué matices, doctora! ¿Qué matices? Y la doctora, este tío Tiene más problemas aparte del huevo hinchado Esto es por aquí, no creo, ¿no? ¿O sí? What, ¿en serio? Ah, todavía me faltan dos bolsillos ¿El cambio de tema? Partiéndose... Ah, todavía faltan dos bolsillos Vale Que hay que salt... Ah, vale Sí, he puesto un bloque porque... Ah, vale, es otro lado ¿Qué raro? ¿Por qué me ha faltado dos bolsillos? ¿Por qué me ha faltado dos bolsillos? Te vas a hacer una pieza de armadura Hay uno que se parece a Kurt Cobain que flipa así un zombi ¿Ah, sí? Pero no Ahora tenemos que repetirlo, eh, Andrés, todo Ya, 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 pero lo vamos a hacer más rápido porque ya lo conocemos A ver, hemos sido bastante rápido, eh, la verdad Bueno, yo creo que sí, coño, ¿no? Pero todavía no hemos terminado, ¿no? No, 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 claro Ah, mira, aquí está la mochila, parece ¡Buah! Eh... Me he rayado que flipa, me creí que me habías pegado tú con la imagen Hijo de puta, ha activado... Me dice que tengo mi mochila allí ¿Dónde? ¿Había dos? Sí Hija de puta ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale Dios, qué guapo, cuando te cargas a dos zombi Cortándole la cabeza a los dos, da un gusto increíble Pues luego Ahora es un doble amputación Yo esto lo tengo por aquí Amigo Hostia, otra vez... Mira, aquí hay caja Tengo ya mi bolseante, date atento Ah, sí, creo que ya recuerdo esto como acaba, eh No, no, la mía está aquí abajo De hecho, más abajo Más abajo aún Me he saltado un par de pisos yo Hostia, ¿y cómo voy ahora más para abajo? Hostia, pues sí que estoy un pana Tengo que estar atento siempre Hostia, aquí arriba Tengo que ir por la ventana, que veré Pero pon luego bloques, Andrés No tengo bloques A pesar de que tú siempre me dices que vayamos con bloques ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí está, aquí está Nada, nada A pesar de que siempre te digo que hagas una cosa como tienes que hacerla Ah, míralo, tío Cómo te lo esconden Hostia, ferales aquí No quería bajar tanto, loco Vale A mí le veo correr por ahí abajo, míralo ¿Te ves arriba, Andrés? Vaya, nada ¡Uy! ¿Iba a caer? Sí A ver Esto, si no me equivoco, en la parte de arriba hay muchos zombies, ¿verdad? Es aquí, no sé, es aquí donde estoy pensando No, no, es verdad que se puede ir a la tienda ¡Hostias! Yo me lo falto todo, tío ¿Hay que eliminar a los zombies para la misión? Sí, ¿no? Sí ¡Ponía! Hostia, que estoy súper... ahora Andrés Es que no me dejaba pegar la resistencia Volver al vendedor A ver qué hay aquí arriba Ah, a lo mejor no me dejaba porque estaba... Herido de... O rodilla Hostia, ya ves, hay aquí cosas ¿Hay cositas? ¡Madre! Nada más, ¿no? Sí, sí, hay mucha cosa aquí, Andrés Esto no es A ver... Tengo para ti balitas, ¿eh? ¿Te las dropeo? Vale Tú ahora le bajas a esto con el... ¿No? Sí Aunque para esto me estoy renta tanto, en verdad Aquí le daré con pico ¿Por qué, no? Va mucho más rápido No, no te creas, no te creas A ver... 60 ya de coche A ver... Mazo... Un tesoro... A ver... ¡Ojo! Casco militar, ¿lo quieres? Sí Ahí lo llevas Y balas de las tuyas Y más balas de las tuyas Ah, pero debes uno, ¿eh? Hostia, trampa de dardos con mil dardos Esto lo pondré Y tres tramp... Recogido tres trampas eléctricas Esto todo lo tienes que leer, ¿no? Eh... sí ¿Has pillado tú eso? ¿Quieres que cojo los dardos y las movidas? Eh... No Bueno ¿Cuánto hueco tienes? Sí, pídate esto, espérate Tengo hueco de todo No, pídate lo que voy tirando Porque al final Tengo tanta cosa que pillo que... A mí las flechas también para Andrés Flechas no lo he visto Ya está He hecho eléctrica traps Toma Dame, dame Tres Trampas elécticas ¿Qué hora es? No, no, son las tres Andrés No lo hacemos ahora Hemos tardado más de siete horas No, no ¿Seguro? Seguro, seguro Ya lo haremos con cante de rayos Vamos a... vamos a vender Te voy a acabar de mejorar de dormir unas cosas No, no, no la liemos No la liemos Hostia, lanzacuetes nivel 6 Cuidado Lanzacuetes nivel 6, Andrés Eso se lo voy a pillar No es que sea muy útil ahora mismo Pero lo voy a pillar Ah, mira, 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 Andrés Mira, mira, mira Que te enseño la motosierra, ya verás Mira esto, tú ¿Pero la barrena es la motosierra o eso? No, la motosierra es otra, mira Claro, la barrena es como el motopicon Mira, mira, mira Voy a pillarlos todos estos, ya que estoy Lanzacobetes nivel 6, eh Este... no hay ningún lanza explosión mejor, ¿no? No, creo que no Es que me lo ha ofrecido y he dicho este, tengo que pillarlo Lo harás de la crisis ¡No hay ningún lanza explosión mejor, no hay ningún lanza preparedness! Gracias por ver el video.